Divisores de 220, es decir, ¿qué números dividen de forma exacta al 220? Para saber eso vamos a descomponer, a ver, primero nos preguntamos, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, sí se puede porque termina en cifra par, así que entre 2 sale 110, todavía se puede entre 2, 55, ahora 55 ya no se puede entre 2, entre 3 tampoco no sale exacto, pero entre 5, sí, ¿verdad? Porque 55 entre 5 es 11, ahora 11 entre 5 ya no se puede, pero dividirlo entre el mismo 11, sí, 11 entre 11 es 1, como quedó 1 acá al final, acá termina la descomposición, ahora acá hay varios números, empezamos con el 2 primero, acá siempre se coloca primero el 1, ahora el 2 que está aquí, como hay otro 2 todavía, este 2 lo multiplica a este 2 y se convierte en 4, ahora para el 5, igualito, se comienza primero con el 1 y ahora viene el 5, y ya no se sigue más porque ya no hay más 5, para el 11 exactamente igual el 1 y el 11 nada más, y de acá resultarán los divisores, solo tenemos que multiplicar los que han quedado, así que, así, 1 por 1 por 1, después va a ser 1 por 1 por 11 y después le va a tocar al 5, y después todo igual con el 2, así que, 1 por 1 por 1, 1, 1 por 1 por 11, 11, 1 por 5 por 1, 5, 1 por 5 por 11, 55, ahora le toca al 2, 2 por 1 por 1, 2, 2 por 1 por 11, 22, ahora 2 por 5 por 1 por 1, 10, 2 por 5 por 11, 110, le toca al 4, 4 por 1 por 1, 4, 4 por 1 por 11, 44, 4 por 5 por 1 por 1, 20, 4 por 5 por 11, sería 220, y listo, ya están todos, ahora están desordenados, ¿verdad? listo, si quieres que estén ordenados, te los voy a dictar, a ver, 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, 220, listo, en las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que, aprovechalos,